Rosario del Corazón de Fátima dedicado a la Santísima Trinidad Misterios gozosos los lunes y sábados Espíritu Santo, ilumínanos Yo, Padre Celestial e Hijo, fundimos nuestros corazones en gracias y orden en este Rosario Para santificación de las almas y grandeza de la Santísima Trinidad Y con el Espíritu Santo, ilumine y dirija el Rosario Para la Bella entre las Bellas, María Inmaculada, llena de gracia entre toda mujer. Amén Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Abre, Señor, mis labios, y mi boca cantará tus alabanzas Ven, oh Dios, en mi ayuda Apresúrate, Señor, a socorrernos Acto de Contrición Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis Por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén Ofrecimiento del Rosario Divino Jesús, te ofrecemos el Rosario que vamos a rezar, para contemplar los misterios de nuestra redención Concedenos que, por la intercesión de María, vuestra Madre Santísima, a quien nos dirigimos, obtengamos las gracias para rezarlo bien, y ganar las indulgencias de esta santa devoción. Así sea. Amén Virgen Santísima Que el Espíritu nos ilumine, que así sea. Amén Ofrecimiento Te pedimos por la conversión de los pecadores, las almas del purgatorio, las perdidas y las que nadie se acuerda, por los difuntos, los agonizantes y moribundos, y por la salvación del mundo entero. Por la iglesia, el Papa, monjitas y todo el clero. Por los tibios, indiferentes, apóstatas, modernistas, el retorno de tus hijos perdidos. Por el sacrilegio que se cometen dentro y fuera de las iglesias, y en las casas para que Dios perdone a aquellos hermanos que indignamente tocan el cuerpo de Jesús sin ser consagrados. Por todos los enfermos y los más necesitados, la droga, el dolor y el sufrimiento. Por los mendigos y por los que pasan hambre, frío y sed de justicia. Por las guerras, catástrofes, violencia, atentados, terrorismos del mundo entero. Por los abortos, eutanasia, los divorcios, por los médicos, políticos y científicos. Por las familias, que haya unión y amor compartido. Por los hijos, para que vean el sacrificio de los padres y vayan por buen camino. Por la juventud y ancianos. Por las almas que Jesús y María pierden a diario, para que la luz penetre en los hermanos que están ciegos, ignoran, olvidan o no conocen a Dios. Por sus amigos y enemigos y todas las bofetadas y ofensas que damos a diario a Jesús y María. Por los grupos verdaderos de oración y los hermanos que se dan a sí mismo en caridad o apostolado de Dios. Altísimo Dios, bendice a nuestros amigos y enemigos. Para que en los eventos se acorten los días de sufrimiento y para que reinen Jesús y triunfe el Inmaculado Corazón de María. Para que volvamos a creer en Dios y rezar el Santo Rosario, por los presentes y ausentes, sus familias, sus problemas y las intenciones que se nos olvida. Roguemos al corazón de la Santísima Trinidad y a María Santísima que así sea. Amén. Aquí se reza el rosario tradicional con los misterios que correspondan al día. Después de cada misterio decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor, bondad y misericordia, defiéndenos del enemigo malo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia divina. Amén. Oh Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo, y pido perdón por los que no creen, no te adoran y no te esperan y no te aman. Primer misterio. La anunciación del ángel a María, la encarnación del Hijo de Dios. Y habiendo entrado, el ángel donde estaba María le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella estalló, se turbó con las palabras de él, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bendita mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, amor, bondad y misericordia, defiéndenos del enemigo malo, y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia divina. Amén. Oh Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo, y pido perdón por los que no creen, no te adoran y no te esperan y no te aman. Segundo misterio, la visita de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Y en aquellos días, levantándose María, fue con prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que cuando Isabel oyó la salutación de María, la criatura dio saltos en el vientre, y fue llena Isabel del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor, bondad y misericordia, defiéndenos del enemigo malo, y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia divina. Amén. Oh Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo, y pido perdón por los que no creen, no te adoran, y no te esperan, y no te aman. Tercer misterio. El nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Y sucedió que, hallándose allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su Hijo primogénito, y envolviéndole en pañales, y recostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor, bondad y misericordia, defiéndenos del enemigo malo, y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia divina. Amén. Oh Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo, y pido perdón por los que no creen, no te adoran, y no te esperan, y no te aman. Cuarto misterio. La presentación de Jesús en el templo. Y vino una voz desde la nube, que decía, Este es, Simeón les bendijo, y dijo a María, su madre, Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor, bondad y misericordia, defiéndenos del enemigo malo, y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia divina. Amén. Oh Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo, y pido perdón por los que no creen, no te adoran, y no te esperan, y no te aman. Quinto misterio. El niño perdido hallado en el templo. Después de tres días, ellos lo hallaron en el templo. Él estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor, bondad y misericordia, defiéndenos del enemigo malo, y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad todas las almas al cielo, especialmente, las más necesitadas de tu misericordia divina. Amén. Oh Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo, y pido perdón por los que no creen, no te adoran, y no te esperan, y no te aman. Luego, lo siguiente. Dios te salve María, hija de Dios Padre, purísima y castísima antes del parto, coronada con el poder del Padre Celestial. Virgen fuiste antes del parto, y al mirarte, Dios trino, quedó maravillado. Alcánzanos María, por tu limpieza, la virtud admirable de la pureza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, purísima y castísima durante el parto, coronada con la sabiduría del Hijo. En el parto divino, sagrada reina, fuisteis más pura y cándida que las azucenas, purifica Señor a nuestras acciones, pensamientos, palabras y corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, purísima y castísima después del parto, coronada con el amor del Espíritu Santo. Sois lirios de pureza después del parto, y en tu linda belleza del cielo, encanto. Haz que consigamos, sean nuestros afectos puros y castos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un credo a Jesús sacramentado Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con la cabeza inclinada o en tierra Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad. De nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido. Y por los infinitos méritos de su Sacratísimo Corazón y el Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de todos los pobres pecadores. Amén. Agradecimiento Infinitas gracias te damos, soberana princesa, por los beneficios que todos los días recibimos por vuestras liberales manos. Tígnate ahora y siempre tomarnos bajo tu poderoso amparo, y para más obligarte, te saludamos diciendo una salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza a vos también acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y aunque, gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Ante bien, inclinad a ellas vuestros oídos, y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. Corazón inmaculado de María, que a cambio de tu amor para con nosotros, recibes tantas ofensas, yo te ofrezco y consagro perpetuamente todo mi ser, para corresponder de la mejor manera a tu ternura maternal. Para reparar las injurias de que eres objeto de parte de tantos hijos ingratos, y para vivir por mi parte la consagración del mundo entero, tan deseado por tu corazón, y llevado a cabo por el sumo pontífice. Dígnate, aceptad, esta humilde pero sincero ofrecimiento, mi alma, mi cuerpo, mi vida son tuyos. Y pues, enteramente te pertenezco, guárdame y defiéndeme como cosa enteramente tuya. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, por todos los santos, ángeles, arcángeles, mártires y guías de la corte celestial, que intercedan por todos nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, por la conversión de los pecadores. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, por las almas del purgatorio y las pérdidas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Eres del Carmelo, la pastora amable, que a tus ovejuelas das pastos suaves. A ti clamamos buscando piedades, ea pues, Señora, no nos desampares. Y si al purgatorio bajas tus cofrades, pedimos, Señora, que al punto los saques. Un credo al sagrado corazón de Dios. Jesús por la violencia del mundo entero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Una salve al corazón de María por su país. Nombre El País. Una salve por los gobernantes. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella, pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y, después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tres Avemarías, por las intenciones del Santo Padre, para que la Madre lo proteja de todo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un Padre nuestro a San José, para que nos ayude en la vida y en la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Para las conversiones y consagraciones, rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, ya el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un Ave María, a Nuestra Señora del Aviso, para que nos avise de todo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señora del Aviso, avísame de todo, especialmente antes de mi muerte, dame dolor de mis pecados, ven a mí y sálvame. Cuando se rece el rosario tradicional, decir siempre esta oración a Nuestra Señora del Aviso. Oración para el terrorismo del mundo entero. Ciégate, Satanás, que el terrorismo no mate más. María, Madre mía, líbranos de caer en pecado mortal, y por tu poder de reina, líbranos del espíritu maligno de Satanás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ciégate, Satanás, que el terrorismo no mate más. María, Madre mía, líbranos de caer en pecado mortal, y por tu divina misericordia, líbranos del espíritu maligno de Satanás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ciégate, Satanás, que el terrorismo no mate más. María, Madre mía, líbranos de caer en pecado mortal, y por tu amor de Madre, líbranos del espíritu maligno de Satanás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después, haciendo la señal de la cruz, se dice, En el nombre del Padre, ciégate, Satanás, que el terrorismo no mate más. En el nombre del Hijo, ciégate, Satanás, que el terrorismo no mate más. Amén. Madre de Dios, del amor, del dolor y de misericordia, roga por todos nosotros y por el mundo entero. Amén. Un Padre nuestro al ángel custodio por nuestro país. Nombre el país. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Ángel de nuestro país, tan olvidado y ultrajado, a ti acudimos en estas horas cruciales. Bendice a nuestra nación e implora a Dios para que nos guarde de tanto castigo y de las guerras. Por tu intercesión pedimos perdón al Padre eterno. Te ayuda para que nuestro país vuelva a ser mariano y que nos dé la paz de Dios. Amén. Un Padre nuestro al apóstol Santiago. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Glorioso apóstol, ilustre abogado de los cristianos, en esta hora crucial en que vivimos necesitamos la mano amorosa de nuestro fundador. No es oigas nuestras súplicas e inclinar la cabeza hacia nuestra señora para que ponga paz en nuestro país y la dicha del amor en todos. Amén. Un Padre nuestro a Santa Teresa de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Teresa de Jesús, paloma del Señor, tú que invocas al Espíritu Santo, invócale para que ayude a nuestro país. Que sus lenguas de fuego iluminen nuestros corazones para alabar solo a Dios como tú. Tú que fuiste tan querida por Jesús y ahora estás gozando del cielo. Acuérdate de nuestro país e implora a Dios por todos nosotros. Amén. Un Padre nuestro al Arcángel San Miguel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la pelea contra Satanás y sus demonios. Sed nuestro amparo y protección. Que el Altísimo os dé el poder y el permiso para que nos asistáis y que Dios haga oír su voz imperiosa para que expulse a Satanás y sus demonios que quieren hacer perder a la humanidad. Que tu grito, quien como Dios, someta a Satanás y sus demonios bajo nuestros pies. Amén. Un Padre nuestro a San Juan Bosco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bendición de San Juan Bosco para la juventud, los niños y ancianos del mundo entero. Dios te bendiga con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que María, vuestra mamá del cielo, María auxiliadora, os ilumine y os coja bajo el manto y os lleve al cielo. Amén. Un Padre nuestro a San Miguel para ganar las indulgencias del Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Madre de Dios. La Reina del Cielo está siempre en la presencia del trono del Altísimo. La grandeza es su nombre, no es menor que la altura del cielo sobre la tierra. Su nombre, envuelto en un manto de luz, que el mundo entero doble su rodilla ante ella, que lleva el nombre sagrado, Madre de Dios. Amén. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de vuestra gloria. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos Señor de todo mal y de las acechanzas de Satanás. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos Señor de todo mal y de las acechanzas de Satanás. sea por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar y la Gran Reina de los Ángeles, María Santísima, bendecida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tus gracias sobre nuestras almas, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que así sea. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Padre eterno, gloria al Hijo soberano, por los siglos de los siglos, gloria al Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, rogá por nosotros que recurrimos a vos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, rogá por nosotros que recurrimos a vos. Bendícenos, tierna Madre, desde el trono de tu amor. Bendícenos, Madre mía, y échanos tu bendición. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, sagrada Virgen María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Oración para la victoria final María Santísima y San Miguel Arcángel, blandiendo las banderas de los sagrados corazones, nos alzamos en guerra contra el enemigo de Dios, temblad Satanás. Pues ya llegó tu hora, venceremos nosotros todos los cristianos, amigos y compañeros de Jesús de Nazaret. Déjate de abusar y dañar, pues estamos todos dispuestos, con el ejército celestial, a darte casa para que reine Jesús y María. No te escucharemos, no maldeciremos, no nos mancharemos las manos, solo la lucha será contigo y todos tus esbirros. Brava será nuestra lucha, mas vencerá a Dios y todo el ejército celestial con nuestra pobre ayuda. Viva Dios Padre, viva Jesús, viva el Espíritu Santo y viva María, venció el amor. Aleluya, 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 amén. Oración para bautizar a los niños muertos y no nacidos hoy, y si Dios nos lo permite, bautizar a los que están en el limbo. Por la misericordia de Jesús, por el divino corazón del Maestro, por la sangre y el agua, esos dos rayos divinos del corazón de Jesús, que los niños no bautizados hoy, los niños muertos y no nacidos hoy, y los del limbo con nuestro sacrificio, sean bautizados en nuestra sangre y en vuestra agua, y tener misericordia de todos ellos y ponerles los nombres. Y que su Madrina de Honor, María Santísima, les ponga los nombres y les lleve el agua a sus cabecitas y la sal a sus boquitas. Amén. Oración para las almas del purgatorio, las perdidas y las que nadie se acuerda. Hijas mías, queridas, que por la misericordia de Dios estáis lavando vuestras vestiduras, y a quien Dios Padre os ama por encima de todo, de vuestros pecados, vanidades, orgullos y errores. Pedimos humildemente que se haga justicia, y que mi Padre no vea sus pecados, sino el amor que ponen los hijos tuyos, hermanos de ellas, en ayudarlas y calmarlas. Que con tu infinita misericordia, acortes sus sufrimientos y agonías, para así poder contemplar tu belleza y grandezas, antes y cuanto antes te puedan alabar. Acuérdate, Padre del dolor tan inmenso que tienen, y aunque justo es el castigo por sus ofensas a Dios o a sus hermanos, también es verdad que eres poderoso, y puedes inmediatamente sacarlas y llevarlas a la gloria. Jamás Dios guardó rencor, sólo sabe hacer justicia, pues en tu justicia míranos con amor, para esas pobres almas que lloran de pena. Sí, Padre mío. Que Dios de los cielos, que siembra amor, podamos pronto recoger esa semilla, para el cielo, por Cristo Jesús, que así sea. Amén. A la Madre, eres la pastora amable que a tus ovejuelas das pastos suaves. A ti clamamos buscando piedades. Ea pues, Señora, no las desampares. Y si al purgatorio bajan tus cofredades, pedimos, Señora, que al punto los saques. A la Madre, eres la pastora amable que a tus ovejuelas das pastos suaves. A ti clamamos buscando piedades. Ea pues, Señora, no las desampares. Y si al purgatorio bajan tus cofredades, pedimos, Señora, que al punto los saques. A la Madre, eres la pastora amable que a tus ovejuelas das pastos suaves. A ti clamamos buscando piedades. Ea pues, Señora, no las desampares. Y si al purgatorio bajan tus cofredades, pedimos, Señora, que al punto los saques. A continuación decimos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Hoy de ti nos despedimos, Madre, y a descansar nos iremos. Defiéndenos esta noche y toda la semana, pues el próximo día, si Dios quiere, volveremos. Ave María Purísima, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Letanías reparadoras al Inmaculado Corazón de María. Oh Madre Nuestra Dulcísima, permite, por piedad, que nosotros tus devotos hijos, unidos en un solo pensamiento de generación y amor, vengamos a reparar las horrendas ofendas que cometen contra ti tantos desraventurados que no conocen el paraíso de bondad y de misericordia de tu corazón maternal. De las horribles ofensas que se cometen contra tu dulcísimo Jesús, te consolaremos, oh María. De la espada de dolor que hijos degenerados quieren nuevamente clavar en tu corazón maternal, te consolaremos, oh María. De las blasfemias nefandas que se vomitan contra tu purísimo y santísimo nombre, te consolaremos, oh María. De las infames negaciones que se hacen de tus privilegios y de tus glorias más excelsas, te consolaremos, oh María. De los insultos que los protestantes y otros herejes lanzan contra tu culto dulcísimo, te consolaremos, oh María. De las sacrílegas afrentas que los impíos cometen contra tus carísimas imágenes, te consolaremos, oh María. De las profanaciones que se cometen en tus santuarios, te consolaremos, oh María. De las ofensas contra la virtud angelical que en ti se personifica, te consolaremos, oh María. De los ultrajes que se cometen con las modas perversas contra la dignidad de la mujer, por ti reivindicada y santificada, te consolaremos, oh María. De los horrendos delitos con que se aparta a los inocentes, de su seno maternal, te consolaremos, oh María. De las incomprensiones de tus derechos divinamente maternales, por parte de tantas madres, te consolaremos, oh María. De las ingratitudes de tantos hijos a tus gracias bellas, te consolaremos, oh María. De la frialdad de tantos corazones frente a tus ternuras maternales, te consolaremos, oh María. Del desprecio de tus invitaciones de amor, te consolaremos, oh María. De la cruel indiferencia de tantos corazones, te consolaremos, oh María. De tus lágrimas maternales, te consolaremos, oh María. De las angustias de tu dulcísimo corazón, te consolaremos, oh María. De las agonías de tu alma santísima en tantos calvarios, te consolaremos, oh María. De tus suspiros de amor, te consolaremos, oh María. Del martirio que te ocasiona la pérdida de tantas almas, remediadas por la sangre de tu Jesús y por tus lágrimas, te consolaremos, oh María. De los horrendos atentados que se cometen contra tu Jesús, que vive en su vicario y en sus sacerdotes, te consolaremos, oh María. De la conjuración infernal contra la vida de tu Jesús en su iglesia, te consolaremos, oh María. Oh Madre Santa Dulcísima, que en el heroísmo de tu amor maternal, al pie de la cruz, rogaste por aquellos crueles que martirizaban tan atrozmente a tu amado Hijo Jesús, y desgarraban tu corazón ternísimo. Ten piedad de todos los desventurados e indignos que te ofenden. Haz que ellos también puedan ser acogidos en tu seno maternal, purificados por tus lágrimas benditas y admitidos a gozar los frutos estupendos de tu maternal misericordia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.